Inocente, me has contado, tu manera de sufrir, y no sabes que conozco como te gusta vivir. Que no vuelves por las noches, que no llegas a dormir, y no sabes que conozco como te gusta vivir. Y una imagen solo aparecerá, del otro lado de esa puerta, queriendo suplicar, que te perdone, mirándome a los ojos, pidiendo una oportunidad. Y esa noche en la que tú volverás, seré más fuerte, pensando en por qué no puedo amarte, ni quererte, creyéndome a mi lado. Solo voy a sufrir de todo. Y esa noche en la que tú volverás, seré más fuerte, solo voy a sufrir de todo. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermosa! ¡Ay, se fue en la nieve! ¡Desapareció! ¡Se fue en la nieve! ¡Inocente de la Telio Valdés! ¡Un temazo te mandaste! Se hizo humo. ¿Por qué? ¿Te diste vuelta? ¿Tenés algún problema? ¿La máscara así, derecho? ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué se perdió? ¿Qué tiene? ¿Qué? ¡Perfecto! ¡Ah, pero tenía que estar al revés! ¡Ay, mi amor! ¡Está mareada! ¡Se le dio vuelta la cabeza! ¡No, qué! A lo mejor se le dio vuelta. ¡Linda, linda! ¡Linda, linda! ¡El humo, el humo! Como un búho, ven y ven y conmigo para atrás. ¡El humo! No, dice que está como un búho. ¡Claro! O como la del exorcista. ¡Se le quió la cabeza! Linda Blair. Muy bueno, me encantó. Investigadores, increíbles. ¡Qué divina! ¡Qué divina música! ¡Qué programa todo, ¿no? Pero hoy metimos unos temores, qué bien la pasamos. Sí. Está todo muy bien. El repertorio es el mejor de todos y yo declarada fan de esta mujer. ¡Ay, gracias! No, totalmente, por favor. Dijo que eras la mejor cantante del programa. ¿Alguno quiere cambiar su voto, su nombre? No, estoy intrigada a ver cómo va a votar la gente si quieren descubrir quién es el robot o quieren verle la cara a esta increíble cantante que tenemos acá. Entonces, ¿siguen pensando lo mismo? ¿No cambiamos? No. ¡Perfecto! ¡Vamos ya mismo con el show de Voxar! ¡El Robot!